Las águilas en este todo contra todos. Bueno, Rafaelito, se defondó, se defondó todo aquí. Y esa una es de Maya, así que Maya se fue con seis en las costillas. ¡Bluf! Bueno, así que luego de esta... ...de carreras por dos. ¡Qué clase de recibimiento! Ahí está la bola rápida, quiso colocarse temprano delante en el conteo y la estaba esperando. Y ha matado a las águilas, Mel Rojas. En el round robin. Dos honrones y un triple de seis imparables que tiene. Lleva de 11-6 frente a la... ...